bienvenidos a otro vídeo más hoy nos encontramos aquí donde doña julia ustedes se acuerdan de las primeras veces que vine ya tenía tiempo de no venir acá y pues hoy se dio la oportunidad la primera vez que lo llevaron a la antigua de que tenía anemia y que sangre no tenía sangre no tenía pero estuvo bastante en hospital va a comprar la sangre hasta ya la vendieron la sangre porque tenía que ser el tipo de elba sí y fíjense que ahorita el domingo siempre como la gente no siempre tiene buen corazón y fíjense que le dieron unos centavitos y lo que hicieron el domingo otra bolsa porque la bolsa que le falta pero le falta una voy a la pusieron hoy un poquito vinieron de ponerse aquí se la ponen el domingo en cutia pero gracias a dios que ya le lograron poner la otra pero no le dijeron que era el mal que él tenía sólo le dijeron que no tenía sangre corazón corazón también cuantos años en él él tiene 87 ay ya está bien avanzado o sea no es que se vea así avanzado avanzado sino que es por la enfermedad va a la enfermedad y cuando cayó así ya no y ahora ya quiere comenzar a comer gracias a dios pues para los que ven el vídeo esté aquí ustedes vieron a doña julia la vez pasada fue cuando estaba metiéndosele toda el agua y suca aquí en su casita pero gracias a dios la arreglaron doña julia a dios que me regalaron milagro se la alcalde como pasa de rey si el alcalde como vinieron a ver también si no pues si toman energías tiene un trabajo de que tienen que también solventarles a las personas porque esos son los casos que tienen que apoyar van y nosotros ya no seguimos ese día porque ya no vieron ayudas también pero gracias por hoy estamos aquí sí gracias a dios pues el bonito le quedó porque yo me recuerdo que está bien estrecho y yo ya como era aquí duermo porque no quiero dormir y yo me parecito por lo mismo como está bien por la gracia dios sangre de tres como se llama bolsa va porque el sangre no tenía ya dice que elegí y decimos verdaderamente este me hace falta la camarógrafa aquí donde vive doña julia ya saben esté allí pueden ver si estoy escondan si no vale la cámara escondida para que grabas para que vean ahí para que donde vive doña julia si alguien quiere apoyar con cualquier cosa ya saben se mira claro si no tanto pero no hay luz no hay luz miren poco hija solo aquí ángel bendite papá se mira bien ahí este pues mira doña julia yo sé que usted es la que está a cargo de él ahorita así y gracias a unas personas personas que siempre están apoyando este esta ayuda viene gracias a un suscriptor anónimo de california este gracias a él allí él sabe quién es él no quiso que mencionara su nombre pero siempre él pues me dijo le dijo que mencionar que era california para que él sepa quién es va si mira que le va a entrar una diudita de pan 100 200 hay algunas palabritas para él ahí por el buen corazón que tuvieron dios que me los bendiga y me los cuiden de quien quiera que ande así es dios no nos debe cuidar que les dé más fuerza para trabajar porque yo no esperaba esta ayuda para él pero estaba pasando momentos difíciles ella con él porque él es su hermano él es su hermano su hermano su hermano su hermano su hermano su hermano y va que cuando se pusieron otra bolsa de sangre y calmado y no le está dejando hambrita de él ya está comenzando a dar hambre y estoy cuidando yo de noche que bueno que toda la familia de que uno tiene fuera así de amorosa verdad pero lastimosamente en ocasiones es más la gente de afuera esta muchacha fue la que se propuso a ponerle la bolsa de sangre salieron a recaudar porque les cuantos para que la que le siga a recaudar se ajustó el pistillo para la sangre es cara la sangre este guatemala gastaron contra ellos pasajeros gastaron 2500 para la casa y como ya van en caliente y ahora después el domingo las quitaron aquí en tiata 2500 también ahora aquí en catocha hoy este día pero ahorita ya no deben dinero de amigas dejaron es cuánto le costó esa esa 2000 también sí o sea que llegara este fuimos a sacar ese dinero para recuperar entonces cualquier que ve ese vídeo verdad y quiera apoyar a doña julia para que pague ese dinero también lo pueden apoyar porque ella ahorita tiene que verlo recuperado a él para que él también está comiendo no sabe si él toma café en la mañana si él come si tenemos que darle si no no ella no no visita y el amor de dios el problema mi mente a veces nos llamamos de cristianos pero y el amor donde están no hay nada el amor al prójimo que el mandamiento más grande que está en la biblia ahora a tu padre con tu padre y a tu madre para que tus días sean largos lastimosamente van a haber momentos donde podemos engañar a otra gente pero a dios no lo vayamos sí porque nuestros actos hablan por sí solos y yo creo que doña julia no creo que esté mintiendo no ella ella me imagino que ella está diciendo la verdad y yo sé que se juegan a un millón días de jueves que dijo que sí para allá lo mandaron de regreso fíjense que si yo salgo a comprar otra cosa lo que queda pero mire pues usted va a ser bendecida sí porque usted entiendo algo que los hijos tienen que hacerlo y graciosamente como decimos yo por eso le enseño a mis hijas de que el amor lo que yo o sea lo que yo estoy sembrando va ella no tiene que ser más adelante el amor principal sea conmigo o sea con quien sea yo le digo que ellas tienen que tener eso en su corazón de apoyar a la gente cuando puedan que puedan este si ven a un anciano necesitado que en que sea lo que cargan y aunque no sea mucho pero importante del amor y la voluntad de apoyar a las personas no aquí no aquí de amanece en la mañana tempranito yo pensé que no tenía papá ella y ella no viene tampoco la esposa del momento en el principio acá buscó la esposa del campo no tiene esas ayudas uno no puede hacer nada porque como digo decimos todos los medios como le digo yo voy a la tienda y no puede y uno como uno es un medio verdad y lo que es imposible las ayudas son las personas que tienen que ver si no se miente cualquiera que quiera ser a la doña julia ya saben ahí cualquier cosa ya va a estar necesitando gracias a dios pues ya ella mejoró su casita pero allá adentro ya no le está llegando no ya no gracias a dios lo regalaron también sí entonces lo que necesito ahorita es apoyo para ir comiendo sus víveres dice que yo le comentaba a ella una vez una persona que la quiso poner en mal dijo que usted tenía dinero que hasta prestaba con intereses y a usted cualquiera le mandaba su ayuda de los que tenía familiares no estaba cuidado ahí lo cuidas que cuesta que le manden los hijos que tienen los hijos que le manden lo que pasa que a veces como va que la gente solo habla de hecho que miraba que me traían por si yo le yo le dije a la persona que yo de doña julia estoy apoyando le dije yo pero no fue por eso que yo no sé yo decía ni si no fue porque ya no habían ayuda es cierto porque uno no hay que creerse de todo lo que le dice siempre dios toca corazones y dios que me los bendiga y me los cuide de quiera que ando y dios que les bendiga sus manos que sigan trabajando y que estén alentaditos por si gracias a ella no sabemos donde él pues en california sabemos que está pero dios bendiga a él y a su familia y si quieren seguir apoyándole ya saben siempre vamos aquí a venir aquí estamos en aldea suchitán mi gente para los que quieran pues saber verdad dios nos bendiga siempre por el apoyo y cualquiera y siempre vamos a dejar a doña julia y a su hermano verdad que está muy necesitada ahorita con la enfermedad en la enfermedad es donde dice la biblia que estuve enfermo me fuese a visitar ajá entonces hay que hacer eso los mandamientos que dios dejó si aunque seamos criticados y que dios encargue el trabajo que dice la biblia entonces nos vemos en otro vídeo